La luna en su celosilla va diciendo a los trigales Ya viene la luz del día y con ellos mis cantares Sierra Morena los oyes cuando van a trabar Los mineros de Linares, los mineros de Linares que cantando siempre están Por eso dice la copla, Linares siempre será Tierra minera que vive entre romero y azar Mujeres morenas que son un primor Guitarras que cantan a un pueblo español Mantón de manilas de fino crespón Que son de Linares, que son de Linares pura tradición Ya no se oyen las tarantas siendo orgullo de Linares No repican las campanas, ni se mecen los rostales La luz del sol ya no brilla, ya no quiere caminar Duermen ya los corazones, duermen ya los corazones Y se ponen a cantar Por eso dice la copla, Linares siempre será Mujeres morenas que son de Linares Mujeres morenas que son un primor Accomoción Mujeres morenas que son de Linares